El cantante limoneño Wilmer Cambindo El cantante limoneño Wilmer Cambi El cantante limoneño Wilmer Cambi El cantante limoneño Wilmer Cambi Don Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Gracias, señor. Gracias por sus llamadas, estimados radioescuchas. Sus peticiones serán atendidas a lo largo del programa que el día de hoy está dedicada a mi pequeña hija Carito, quien pronto estará de cumpleaños. Enviamos también un saludo para la señora Mariela Cruz de parte de las niñas y niños pertenecientes al Consejo Cantonal de las Niñas y Adolescentes. Buenas tardes, mami. Buenas tardes, hija. ...está participando en los talleres de comunicación audiovisual Ojos que no ven, línea de frontera de 2011. Como resultado de este taller se obtendrán tres cortometrajes completamente producidos y realizados por los chicos y chicas participantes, quienes abordarán con plena libertad los temas de su preocupación. Me dejad Mi mejor amigo. Muestro es mi mejor amigo. Es como mire, un daño, mani. Vale que vaya a descansar, Don Carlos. Manejará con cuidado. Inútil, ábreme la puerta ¿Quién me está escuchando? ¡Levántate! Por lo menos dígnate a cocinarme algo que tengo hambre Solo borracho, además me voy a hacer problemas nomás tú Me tienes harto, mi merienda Te estoy diciendo que no escuchas Que me tienes harto La única persona que yo quiero aquí es mi hija Un saludo muy especial para mi hija Carito La persona que ocupa este lugar tan especial en mi corazón Estoy muy orgulloso de ti Carito querida En pocos días más será tu cumpleaños Mami, mi papi Hoy tu padre madrugó, mi hija, al trabajo Faltan dos días Sí, mi hija, dos días faltan para tu cumpleaños Así Onda Sur continúa conectando a los ecuatorianos con música, con sabor y con información oportuna y veraz Y ahora queridos amigos me van a permitir compartir con ustedes mi alegría en este día tan especial Porque en un día como hoy, hace 10 años vino al mundo mi bella hija Carolina Gracias preciosa por regalarme tus sonrisas y tu amor Y que este y todos los días que vienen seas muy feliz Este es el mensaje de tu padre que te quiere y te adora Continuamos transmitiendo la mejor música y las noticias de último minuto en su radio Onda Sur Esperamos que disfruten del siguiente tema musical ¡Refíjate! Inútil que te despiertes No te vas a hacer nada Más que desgraciar a los restos Como me desgraciaste a mí la vida Me quedaste embarazada Te caí Yo era feliz sin tu soltero Tú me desgraciaste a la vida Tú Tú Que tal Tú 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 ¡Gracias! 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 Amigos, disculpen que en ese momento vamos a interponer en nuestro programa. ese mensaje lo quiero dar para una persona que sé que en ese momento me está escuchando hijita sé que te he seguido en ese momento de casa por favor perdóname sé que lo hiciste por mí por favor vuelve te prometo te prometo te prometo cambiar pero por favor vuelve vuelve por favor te necesito te prometo te prometo ¡Gracias! ¡Gracias!